Voy a cantar un corrido Se salieron de Tecomán, todavía era de día Iban rumbo al parotal a recoger mercancía Para completar el viaje pasó por Santa María Llegando a Santa María, ahí le dicen a Luisillo Anda a entregar los costales, los que tienes escondidos Que las otras treinta cajas, ya las cargó Marcelino Y les dice Marcelino, váyanse a la camioneta Ahí le dan por San Vicente, para no despertar sospechas Los espero en Tecomán, para echarnos unas cervezas ¡Y ahí te vamos Tecomán! ¡Ah! ¡Bolimba! Tomaron la camioneta, le dieron por otro lado Mas no entendieron las señas, porque venían bien cruzados Al llegar al pavimento, ahí estaban los soldados Pero al marcarles el alto, nomás se hicieron a un lado Y al que venía manejando, los ráfagos le pegaron También sacó su pistola, tres tiros le dio un soldado Ya con esta me despido, son cosas que van pasando Porque al que agarraron vivo, todo estuvo confesando Marcelino en Tecomán, todavía lo está esperando Saludo Gracias.